¿Se acuerdan de la flaca que vino a buscar a su hermano y no lo encuentra? Pero en vez de eso, conoce a este tombo novato quien le salva de un zombie. Pues Claire Redfield está en lechera, porque se reencuentra con su hermano. Pero aguanta tu coche, antes de eso va a pasar un huevo de cosas. Después de escapar de Raycon City, ella se infiltra en las instalaciones de Umbrella, ubicadas en... Y es capturada para comenzar su nueva vida de trabajo forzado en Rockford Island. Momento antes de comenzar su nueva vida, el mismo sujeto que la atrapó la deja escapar. La isla es atacada y al toque salen los zombies. En su escape conoce a Leonardo DiCaprio, pero ya que esta es la versión HD en un Play 3, Leo lo es así. Este chibolo no va a dejar de meterse en problemas, porque es gatillo fácil. Dejando eso de lado, en la residencia, se topa con Alfred Ashford, quien espera que Claire se voltee para hacerle el todómeda. Con razón, todo se está yendo al carajo. Este se escapa sin dar pelea y Claire acaba en el laboratorio de la Corporación Paraguas. Es atrapada por Alfred y se enfrenta a este que voló tanto a la cometa que perdió el otro brazo. Y en consecuencia su brazo derecho es tan fuerte que ahora puede estirarlo. Claire no es rival para el monstruo de brazo elástico y ha salvado a tiempo por Steve. Ahora el juego nos deja jugar como Steve. Hasta que él se encuentra con su padre zombificado. Y hay cosas que no me cuadran. Si Steve le disparó en la espalda del zombi, ¿cómo es que él le hizo el todómeda? Supuestamente tienes que dispararle en la cabeza. Y si vació casi todo el cargador en su padre. ¿Acaso las balas no atraviesan el cuerpo? Eso hubiera matado a Claire. Lo mejor de todo es que Claire sigue viva. Lo peor de todo es que se encuentra con el peor enemigo de su hermano, Albert Twesker. Quien regresó del otro mundo para vingarse de su hermano. Pero ahora Twesker tiene poderes. Este le revela que fue quien convirtió a todo el mundo en zombis. Y en vez de hacerle el todómeda, la deja ir así nomás. Claire y Steve se escapan en la isla, pero antes se bajan a un tyrant que en vez de manos tiene pelotas. Ambos creen que ya pueden descansar, pero el avión se encuentra piloteado por Alfred desde otro avión. Cuando se despiertan se encuentran en el culo del mundo. Y este juego ya no tiene mucho sentido porque ambos deberían estar más helados que culo de pingüino. ¿Cómo pueden andar en un lugar así donde se han registrado temperaturas a menos de 89? En fin, digamos que ambos tienen aire de control y pueden regular el aire a su alrededor para crear aire caliente. Sin querer queriendo, Claire se encuentra... Sin querer queriendo, Claire se encuentra al padre mutado de Alfred y Alexa. Ah, sí, no te conté. Pero Alexa es la gemela de Alfred quien anda desaparecido por muchos años. Encima, Alfred está tan cucú que Claire y Steve descubren que Alfred hacía cosplay de ella. Todo eso los pone alerta y en su intento de escape de Steve se pone bien arreola. Hace que el taladro mecánico reviente la cañería soltando un gas. Claire con su astucia detiene el gas, pero es atacada por Alfred que en vez de dispararla y mientras estaba distraída, se pone a hablar. Es salvada por Steve una vez más y tras derrotar a Alfred, este era el peor grito en todo Resident Evil. Luego de eso huyen de las instalaciones en medio de una tormenta y son acorralados por el papá mutado. Por lo que más quieras, disparale desde lejos. Que lo advertí. Steve ha rescatado y junto a Claire montan otro vehículo. Cuando elanado unos centáculos brotan en la nieve y se nos revela que Alexa estaba invernando. Y que el virus de Verónica ha mutado en ella hasta el punto de controlarlo. La peor noticia que ella puede recibir tras despertar es que a su hermano le hicieron el todómedas. Ahora sí es cuando aparece Chris y se reencuentra con su hermana, pero aguanta tu coche. Para eso falta un poquito más. Chris llega a Rockford Island gracias a que Leon lo contacta. Donde conoce al sujeto que le ayudó a Claire y este le dice que tiene que irse a otra isla. Entonces Claire encuentra a Chris y le da su bienvenida. Pero este lo deja escapar porque se entera de que Alexa sigue viva. Chris se baja al brazo elástico después de recibir unas nalgaditas. Las nalgaditas no importan porque Chris encuentra otro avión. Y tras creerse Mavory llega al culo del mundo. En el culo del mundo conoce a Alexa quien escondió una llave en el cuerpo de su padre mutado. Esta flaca sí que está cucú. No recuerdo que abre esa llave, pero ahora abrimos esa cosa pegajosa que tiene prisionera Claire. En las escaleras de una mansión muy parecida a la de Resident Evil 1. De la nada aparece Alexa quien se presenta ante los hermanos Redfield. Nuevamente los hermanos se separan. Claire encuentra a Steve quien muta en una especie de Redfield gigante. Y tras demostrar que el amor puede más que el virus, rescata a Claire de su inevitable muerte. Lamentablemente Steve sucumbe ante el virus y Claire se nos pone muy triste por alguien que apenas conoció. No nos olvidemos de Chris porque él estaba escuchando a Tuesker y Alexa conversar. Alexa lanza su sangre, pero no todo acaba allí. No te puedes descuidar porque su sangre se convierte en fuego. Tuesker al ver que ya no puede pelear contra Alexa la pica con todo y deja a Chris que se enfrente contra Alexa. Pero Chris se lo deja así nomás, bien papayita. Chris se reúne con Claire pero ella está tan triste que solo le pasa una tarjeta. Y con eso activa el sistema de autorreventación. Haciendo que Alexa aparezca una vez más. Y juntos activa no sé qué arma que le puede hacer el todómeda de un tiro. Pero esa cosa no se ha usado por muchos años. Y mientras tanto se mechan contra Alexa en su forma de capullo. Y cuando tú creías que ya la habías vencido, ella muta otra vez. Ahora que tienen esta arma y le pueden hacer el todómeda instantáneo, Alexa no deja de moverse. Y creo yo que esta es una de mis mechas más difíciles en todo Resident Evil. Después de que le haga el todómeda de pura champa. Tuesker se lleva a Claire y la amenaza a Chris. Sin antes revelarle que Laura tiene el cuerpo de Steve. Eso lo deja más asado a Chris y este se mecha contra Wesker. Pero Chris no es rival para los poderes de Wesker. Una expresión de pura champaza hace que estos dos se detengan. Y con no sé cuántos segundos en el reloj Chris logra escapar justo a tiempo. Y eso fue Code Veronica Top Gun. Ah, quise decir, eso fue el rapidín de Resident Evil Code Veronica. Sinceramente quiero un remake de Code Veronica. Hay muchas cosas que se puede hacer con este Resident Evil. Sabiendo que Code Veronica iba a ser un título numerado y no un spin-off. Hasta luego.